La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos, hoy ya estamos en el tercer domingo del tiempo ordinario, una vez que hemos celebrado con gran alegría todo el misterio del nacimiento de Jesús, terminando con la manifestación de Jesús a toda la humanidad a través de ese gran misterio de la epifanía. Y luego el bautismo de Jesús, ahora recomenzamos nuevamente este tiempo ordinario en donde vamos a contemplar lo ordinario de la vida de Jesús. Y por eso, antes de la cuaresma, que la estaremos comenzando prácticamente en unas tres semanas, vamos a considerar en estos domingos lo ordinario de Jesús. Comparto con ustedes la lectura del evangelio de este domingo, tomado de San Marcos en el capítulo primero, versículos 14 al 40. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante, vio a Santiago, el de Cebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca restaurando las redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre Cebedeo en la barca con los trabajadores y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor. Hemos escuchado este pasaje del evangelio que es bien bonito y encontramos como tres elementos fundamentales. Lo primero es la proclamación que hace nuestro Señor. Sale a predicar y en esa predicación insiste en dos aspectos. Conviértanse y crean en el evangelio. La conversión es esa actitud personal que nos lleva a cada uno de nosotros a cambiar actitudes negativas por actitudes positivas. Conviértanse. Es decir, dejemos el pecado, dejemos el egoísmo, dejemos la injusticia, dejemos la mentira y convirtámonos, convertirnos a la paz, a la reconciliación, a la misericordia, a la justicia. Y en un tercer elemento aparece la llamada de los primeros discípulos. Jesús va llamando y es interesante que llama dos parejas de hermanos, a Simón y Andrés y luego a Santiago y Juan. Son hermanos. Como quien dice, el Señor nos va indicando como también desde la realidad familiar hay que anunciar el evangelio. Desde la realidad familiar hay que ir haciendo camino de reconciliación. Y los llamó para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Esa es la misión de todo discípulo y de todo apóstol de Jesús. Somos invitados a estar con él, a tener nuestros momentos de intimidad, de oración, de diálogo, de escuchar la palabra, de vivir los sacramentos y somos invitados a anunciar ese evangelio. Que hoy nosotros también estemos dispuestos a tener espacios para estar con Jesús y a salir a anunciar el evangelio con nuestra vida y con nuestra palabra. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo. Amén. Gracias por ver el video.